Se confirma en nuestro país el segundo caso de viruela del mono, lo informó el Ministerio de Salud, el sexto caso de viruela del mono, lo informó el Ministerio de Salud. Se trata de un costarricense de 51 años, quien tiene como antecedente un viaje al extranjero e ingreso a Costa Rica la semana anterior. De acuerdo con información del Ministerio, el paciente presentó fiebre, dolores de cabeza, recurrentes y dolor muscular, así como erupción en el tórax, brazos, piernas y genitales. El afectado tiene orden sanitaria y está en aislamiento. El caso presenta las mismas características del caso número quinto dado a conocer la semana anterior, un joven 20 añero que también ingresó recientemente a nuestro país después de un viaje. Gracias.